¡Hola Pisa! Somos parte de los 25 integrantes de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos OEIN, Tapaz, Bolivia. Y por ahora nos encontramos en Rey de Alemania debido a la cuarentena del COVID-19. Nosotros como orquesta tocamos instrumentos nativos, hacemos música contemporánea, música nativa y a la vez también investigamos de las mismas. ¡Hola Pika! Mi nombre es Cameda Alejandro. Estamos teniendo una cuarentena en el Música Academy del Castillo de Rheinsberg. Es residencia en la cual estaba programada nuestra llegada aquí en Alemania y en la cual tenemos nuestros ensayos. Tuvimos nuestros ensayos a lo largo de estos días para presentarnos en dos festivales, que uno se generó en Dresden y el otro en Mers Music en Berlín, los cuales fueron cancelados debido a las acciones que tomó el gobierno de aquí para resguardar la salud pública. Bueno, Pika, como podrán ver, todo este espacio es para nosotros y es ahí donde residimos y estamos por el momento ahí viviendo. Las comidas son, bueno, son regulares, tres veces al día y también, bueno, pues, todos son muy amables con nosotros. La convivencia está súper genial entre nosotros. Tener a tantas personas reunidas, así, en el mismo lugar, hace que, bueno, pues, tengas más personas con que hablar y así ya no sientas tanto la cuarentena. Los chicos, todos los chicos son súper geniales, súper interesantes, entonces, todos, más o menos, llegamos, encajamos como rompecabezas, así. Y nuestras ideas van, pues, a un segundo sentido. Lo musical. Entonces, yo diría que estamos todos bien y en salud y mentalmente. En estos días, el embajador de Bolivia en Alemania nos visitó, nos trajo algunas provisiones, algunos instrumentos de aseo y también víveres y nos informó sobre las cuestiones que la embajada está realizando para nuestra repatriación a Bolivia. Nos informó un poco de estas cuestiones, pero no tenemos nada concreto aún. Por parte del gobierno de Alemania, nos hicieron saber que tenemos todo su apoyo. Nos visitó la ministra de Culturas de Brunemburgo. El alcalde de Reinsberg también nos visitó, que está muy feliz de tenernos aquí y que nos van a apoyar hasta donde todo esto dure. Tenemos toda la hospitalidad de parte de ellos y tenemos todo el apoyo y hacerles saber que estamos bien aquí, que no tengan muchas preocupaciones, pero esperamos volver pronto a nuestra Bolivia. Sin embargo, el Ministerio de Culturas de Bolivia no se ha manifestado de ninguna manera hasta ahora con nosotros. Ni la Cancillería. Si bien tenemos un intermediario que es el embajador de Bolivia en Alemania, que le hace saber nuestras pretensiones y nuestras dudas, no tenemos una respuesta concreta hasta ahora. También hace notar que el Ministerio de Planificación y Desarrollo, con su programa de intervenciones urbanas, que es el PIU, en el cual la orquesta es partícipe durante todo el año pasado con un proyecto que ganó, hasta ahora no tiene respuestas de cuándo se le va a pagar el dinero por dicho proyecto, con el cual cumplimos con todo y hasta ahora no tenemos nada. Y pedir que se nos desembolse ese dinero para ayudar a nuestras familias allá en Bolivia y para estar desguardados sobre cualquier eventualidad que podamos tener aquí también nosotros y nuestros compañeros del orquesta. Nosotros pedimos que en el momento que tengamos que volver a Bolivia, una de las garantías más grandes que necesitamos es que se preserve nuestra salud. Esperamos que el gobierno nos pueda apoyar por esa parte y esperar estas garantías para volver en algún momento. Hermanos bolivianos, estamos en un estado crítico mundial donde se requiere la ayuda de cada uno de nosotros. Seamos conscientes y acatemos todas las medidas correspondientes para el combate del COVID-19. Ahora somos una unidad. Cuidemos a los nuestros. ¡Chao, Pica!